¿Han conocido la frase, el que busca encuentra? Pues se lo aplica a este sujeto que les muestro. Antes que nada, hola a todos, yo soy Diego Alonso 95. En esta oportunidad voy a hablar sobre lo que pasó a este tipo, llamado Nery Cardoso. Lo encontraron muerto de esta forma que les estoy mostrando. Este sujeto se dedica a criticar a los compatriotas, cosa que lo llegaron a cuestionar. Ya tenía amenazas en su contra, por la forma de como lo hace. Esto pasa cuando uno no puede medir las acciones, para que después tenga que terminar esta forma. Se descartó de un robo ya que nada se llevó, se cree que haya generado una disputa contra los mismos compatriotas por cuestiones racistas. Pues lógico que eso va a suceder, si una persona habla mal de la otra por el tema de un país en específico, obviamente va a haber problemas. Si tan solo este inútil midiera sus acciones, jamás iba a pasar. Las últimas publicaciones en Facebook, denigró a los hinchas del fútbol en Paraguay y criticó a los papás por ser machistas. ¿Esto es en serio? Pero vayamos por partes. Con respecto al primer punto dijo esto. Me da pena ver gente festejando un torneo cure que armaron a la apurada en Paraguay. Ja 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 la verdad que falta de orgullo para estar peleando por eso deberían exigir algo más que torneo cure a sus clubes. Y ustedes que se hacen llamar olimpista, deberían sentir pena por festejar esto como si fuera gran cosa. Lo que si puedo coincidir es la parte del olimpista, ya que es estúpido que ganaran el campeonato a través de los penales. Ja 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 solo eso coincido, porque la parte del torneo que lo tildo de cure no estoy de acuerdo, porque... Fácil, como quedaba poco tiempo en ese entonces para que se pueda completar las 22 fechas, la asociación paraguaya del fútbol tuvo que decidir que los partidos sea de 11 fechas incluyendo a la liguilla. Bien, es hora de hablar sobre el segundo punto, aquí va. Aprendan del facha a cuidar sus hijos luchones, que las mujeres no la hicieron sola, no sean tan machistas paraguas paisanos. Esta parte tiene su lado positivo y negativo también, si bien, dice que un verdadero padre tiene que ser responsable por sus hijos, lamentablemente generaliza a todos tildando de machistas. Este sujeto tenía una página de Youtube, en la cual narraba costumbres de su comunidad por lo que era muy cuestionado. Lo que se me hace estúpido, es que un paraguayo como este idiota, tenga que dirigirse así a sí a sus mismos compatriotas, incluyéndome, creerse muy groso por estar en la Argentina y de paso negando su raíz como paraguayo. Así como este pelotudo de Juan Manuel Iturbe, si bien lo consideraba como un ídolo, jugando por el ciclón de barrio obrero, en su momento tuvo el descaro de ser vendepatría, ya que habló mal con la selección paraguaya y negando su raíz como paraguayo. Si bien después en 2016, aceptaba jugar por la selección paraguaya, al mando del ex entrenador Ramón Díaz, igualmente su nivel futbolístico no le ayudó, actualmente juega en el club Pumas de la UNAM. ¿Y si me preguntan te alegra la muerte de él? Mi respuesta es un no, pero igualmente debió medir por lo que hace, porque uno nunca sabe lo que le espera después. Espero que otras personas, no cometan el mismo error que este sujeto, porque si dice por decir por lo que expresas, muchas veces terminan mal. Bueno gente, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima y mis sentidos pésames así a su familia. ¡Gracias! ¡Gracias!